Andrea está orgullosa de quién es, sus orígenes en San Juan Chamula, su indumentaria, su persistencia, sus logros y el sonido de su voz cuando se expresa en su lengua materna, el sotzil. No sé si decir orgullosa, pero al menos intento salir de ahí, no para dejar de mis raíces y olvidarme de quién soy, sino que también abrir la mente, conocer lo que hay en las afueras, pero también mezclar con lo que yo soy, pero no para destruir, sino para reforzar lo que es mi... reforzar el conocimiento o mezclar, pero también con el fin de poder ayudar algún día a las personas de donde yo soy. Curse el octavo semestre de la Licenciatura de Turismo Alternativo en la Universidad Intercultural de Chiapas, lugar al que ha llegado con esfuerzos de sus padres, pese a que ellos creían que las mujeres no necesitan de estudios. Sin embargo, las nuevas generaciones de familias indígenas en Chiapas poco a poco rompen esquemas culturales e ideológicos. Se van dando cambios, que las familias empiezan a entender que no hay por qué casar a las hijas a temprana edad y no hay por qué restringirles de su derecho a la educación. Entonces esto es una particularidad que cada vez se va anotando, al menos en el estado de Chiapas, que va cobrando presencia y fuerza el interés de las familias por educar a sus hijas. Esto ha permitido visibilizar a mujeres en la matrícula de educación superior de la entidad, como en la UNICH, en donde el 49% de sus alumnos son mujeres, y un gran porcentaje de ellas son de origen indígena. El padre de Eugenia es maestro, condición que ayudó al reconocimiento del derecho a la educación de las mujeres de su familia. No obstante, las cosas tampoco han sido fáciles, ya que a los pocos meses de iniciar la universidad, se enteró de su embarazo, lo que provocó el abandono de su pareja. Nuestro pensamiento radica esa idea de que, ay no, porque son de comunidad, se cierran y ahora ya te dedicas a tu hijo. Y para mí fue sorprendente porque ellos me dieron la libertad de poder decidir qué quería yo hacer en su momento y a la decisión que yo tomara, pues ellos apoyarme. Entonces para mí fue algo grandioso y sentir el apoyo de tu familia es algo que no le iguala a nada. Otras jóvenes indígenas como Imelda aún se enfrentan a las críticas de su comunidad por ser la primera mujer en ingresar a la universidad. En la comunidad que yo vengo no hay universitarias que sean mujeres, porque siempre se les ha considerado a las mujeres de que no pueden o que siempre se quedan en la casa y son solo amas de casa. Siempre no se te estén criticando, juzgando, pero que eso ha sido también un impulso para mí de demostrarles que sí se puede. Estas mujeres han superado sus propios miedos, se han transformado y quieren cambiar también a sus comunidades, por lo que incentivan a que otras niñas y jóvenes también lo hagan. Si las mujeres quieren salir adelante, pues que lo hagan, que no tengan miedo y ya como decía yo hace ratito, que dejen de decir el no puedo, si quieren pueden, solo tienen que querer para poder. Las mujeres indígenas en Chiapas han consolidado importantes avances, aunque se necesita trabajar con mayor ahínco para que gocen plenamente de sus derechos. Necesitamos aprovechar esta coyuntura de la paridad, impulsar la paridad de las mujeres y los varones en este país, superar esta dosis de equidad, darnos cuenta que en casi un poco más de 12 años la equidad ha permitido avances, pero no han sido suficientes y que tenemos que aprovechar esta agenda de la paridad para que de una vez las mujeres se empoderen, pero se empoderen en todos los ámbitos y de todas las edades. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.